Y cuando estás ausente los días se vuelven largos Tan largos que todo se derrumba y me cuesta estar de pie Pero hay algo que se sigue conservando en cada quien Que me sirve de antemano si decides ya volver Y estar entre mis brazos y no buscar refugio en otros más La distancia no se acorta por más que pasa el tiempo Y otra vez me remonto en los caminos olvidados donde has estado tú Para ver si encuentro algo que me lleve justo ahí Al dulce y fresco aroma de tu piel Porque te vi partir y aún aguardo tu regreso El tiempo se ha cubierto de una larga enredadera Y aún estás muy lejos y el viento es quien me acerca a ti Como pudiendo ver entre los dos lo que nos pasa y lo que queda Y si emprendes ese vuelo desiste de una vez Y así ya decir que te amo como nunca he venido amando yo Y tú piensas que me olvidas como lo hemos venido haciendo hoy Mejor no te vayas Y así ver entre tus ojos la poesía que se asoma en tu interior Mejor no te vayas Prevalece un poquito más en mí Y date cuenta del mundo fantástico que espera en pos de ti Mejor no te vayas Gracias por ver en el video